Gracias por acompañarnos esta mañana en la Hora Católica, Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Hace unas semanas, toda la comunidad de la Escuela Primaria Epifanía, incluidos los maestros, el director y el párroco, viajaron hasta el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para celebrar el Día de las Madres. Hablamos con los organizadores para descubrir la inspiración detrás de este significativo viaje. Además, nos conectamos con voluntarios de parroquias locales que se asocian con Habitat for Humanity. Estas personas dedicadas trabajan incansablemente para construir hogares brindando fuerza, estabilidad y autosuficiencia a través del don del refugio. Habitat for Humanity Bueno, la Escuela de Epifanía y Buen Pastor decidió que la mejor manera de celebrar a las Madres era venir acá, a la Casa de Nuestra Madre del Cielo, a Nuestra Señora de Guadalupe. Y por eso venimos en peregrinación, a demostrarle nuestro amor a ella y a orar por las Madres de nuestra comunidad, de nuestra comunidad escolar y de nuestra comunidad parroquial. Fue una misa muy bonita, se sintió el fervor y sobre todo el amor, pero fue una misa muy bonita. Como católicos, nosotros tenemos una devoción particular a la Madre de Dios. Hoy es 10 de mayo, que tradicionalmente en varios países de Latinoamérica se celebraría a las Madres, no es el segundo domingo, sino el 10 de mayo. Entonces, yo creo que es importante pasar estas tradiciones a nuestros niños y conectarlas con la tradición de la fe, ¿cierto? La tradición social de celebrar a nuestras Madres, que es algo que sale natural para todos los seres humanos, y conectarlo con la tradición que nosotros como católicos tenemos, que es venerar a nuestra Madre del Cielo. Entonces, estamos tratando de poner esas dos cosas juntas y que nazcan estos niños un amor más profundo a nuestra Madre, una conexión que ellos puedan sentir entre la Madre terrenal y la Madre del Cielo. Yo creo que es muy importante para que nuestros niños aprendan desde muy pequeños la cultura que nosotros tenemos, sobre todo el celebrar el 10 de mayo, el Día de las Madres, y se me hace como muy importante o que emociona hacerlo aquí en el Santuario de Nuestra Virgen de Guadalupe, que es nuestra Madre. Me sentí muy honrada y fue muy especial porque fue aquí en nuestro Santuario de Guadalupe, en el Santuario de Nuestra Madre, entonces me sentí muy, muy honrada y muy bendecida. Epiphany and Good Shepherd are located in Little Village, and Little Village is a largely Mexican population. Our school population is 98% Latino, and the devotion to Our Lady is extremely powerful. And that's over my 11 years at Epiphany and Good Shepherd, really become connected to that story as well. And so, internally, between staff and in our committees, we thought this was a really special opportunity to spend Día de las Madres here with Our Lady of Guadalupe, and to combine the two together for an extremely special blessing, en masse, for our mothers, our grandmothers, our aunts, and all the amazing women in our lives. So, it just really stuck out as just a great opportunity to come together as a community on a school day, on a beautiful day that we were blessed with too. El otro sentido de caminar e ir a otros lados es recordar que la iglesia, nosotros la llamamos la iglesia católica. Católica significa universal. Entonces, esa dimensión universal solo se experimenta si salimos de las puertas de nuestra iglesia y vamos a otros lugares. Y reconocemos que estos lugares, que nos acogen con las manos abiertas, el santuario aquí, con el padre Ezequiel Sánchez, nos acoge con las manos abiertas, pues sentirnos en casa. Entonces, es muy importante que el católico se sienta en casa en cualquier iglesia del mundo, que se sienta acogido, que se sienta que es su iglesia, que es su casa. Especially coming here to the shrine is a really important part of the culture of our school community, where we're located. But we try really hard to grow our children and their faith, their desire to travel, their desire to be leaders, and to get outside their comfort zone. And we really want to spark their interest to come visit different places throughout the United States, throughout Chicago, and globally. And so to come here, the one place that is connected perfectly with the shrine in Mexico City, was really just a goal for us to have the kids come here, feel that spark of interest. We know some of our families have been there, but not all of them have been there. We want to grow that seed early so that they feel the need to experience pilgrimages as they get older and to really grow their faith through different locations. So this is a really powerful opportunity, especially for our younger students to just really plant the seed early, for our older students to really start realizing they can start traveling soon, and they can start experiencing these things as they get older and mature. Es importante esto de que estamos ya preparándonos para matricular a nuestros niños para el próximo año. Y es importante que los padres piensen que una educación católica es una educación especial, ¿cierto? Van a recibir su título de Great School, pero es importante que los padres entiendan que reciben algo más, ¿cierto? La educación católica es una educación integral que forma al ser humano, que se preocupa por la dimensión espiritual, por la dimensión psicológica, por la dimensión intelectual y la dimensión física de cada niño. Desafortunadamente, podemos decir que no todas las escuelas le prestan atención a todas las dimensiones. Entonces, la educación católica siempre va a ser una educación integral. Y por eso yo creo que es una oportunidad muy importante para decirle a los papás, piensen en la posibilidad de traerlos a una escuela católica, a la nuestra, si viven en La Villita. Enrollment is happening now. We have preschool through eighth grade. It's really important that our students are two things, that they're college-bound or always thinking about their next graduation and become the tops in their fields and heaven-bound. We want them to live a life that makes them become saints and really represent their families, their school as their foundation, as they grow and become faith leaders. We know the world's better with leaders that have faith backgrounds. And so we have a great opportunity here in Little Village. As we know, we have the largest growing population in Chicago to really have a change in Chicago, to have a change in Illinois, have a change in the United States and to grow these young leaders of faith that we really anticipate seeing in the next generation or two. Our enrollment starts at preschool, preschool three and four-year-olds. And so it's really important to us that we grow the faith from an early point. And so if you know someone that is ages three, four, five, we really encourage you to come check us out. We have a lot of great scholarships to lower the prices. And we just know how much we grow our students when we get them early. We know that a lot of times they come in with lower reading scores or lower math, but that's not a problem. We grow them so that they're on grade level or above by the time they get to eighth grade and get to high school and above. It's important. It's important that the parents understand that yes, that it's an investment, but at the same time there are a lot of scholarships, there are a lot of associations, there are a lot of foundations that are willing to help the children. And the school is very careful of looking for those help and connecting with the people who need it. So the first thing we need to do is to talk about the conversation, right? That they approach the school, that they look at the possibility, and then they ask them how they can apply for becas and how much would be the cost. So, in some way, each child has a little bit of subsidy, but there are others that need more. So, for that, there is a whole program to help them to look at the resources they need according to their economic situation. So, the fact that they don't have money doesn't mean that they don't have that conversation. For the contrary, it's a moment where they say, to look at what possibilities are there. Because there are possibilities. What we need is to come, to present us what is their situation, and someone in the school will help them and connect them. There are a couple of teaching openings. So, if you have a bachelor's, you've always had like a connection with children. We'd love to get to meet you. There's other Catholic schools as well that we're looking for teachers. So, if you hear that calling to work with children, please check out us at Epiphany or Good Shepherd or any of our Catholic School of Friends throughout the Archdiocese of Chicago. Gracias por la posibilidad de hablar con ustedes y gracias por mostrar a estos niños aquí celebrando a nuestra madre y celebrando a sus madres. Este es un evento muy importante para ellos y es importante que ellos también tengan la posibilidad de que quede huella en las redes sociales, de que quede huella en la televisión, de que estuvieron aquí, de que presentaron sus ofrendas a la Virgen y que honraron a sus mamás. ¡Gracias! 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 Estamos conscientes para la necesidad que existe para personas que no tienen los medios para obtener una casa donde vivir y nos hemos comprometido con un programa a través de Crossroads Missions que se llama Help Build Home y nuestro grupo de parroquias proporciona la estructura para dos casas y Habitat for Humanity las complete. Somos siete parroquias y cada una tiene representantes y empezamos a organizar el evento en enero. Construimos aproximadamente 100 panales de pared para dos casas y este año se van a mandar por camión a Betton Harbor, Michigan, donde se completarán las casas y cada año se elige un sitio diferente. Bueno, lo que lo compras, lo compras, lo compras, lo compras, lo compras, y te los do cm¨ y la ventana de aquí. La ventana de aquí a 5 para 5, ya que se es, ya que se aca, tenemos un año este año este es nuestro 5º año para hacerlo, así que ya tenemos solo estamos juntos 갈 a ver y este mes muy feliz de estar aquí este el sexto el año que hemos tenido con el grupo de parroquias y es así que sea distante de la Borda de Orellana y Tindle y ser embracedado por Incarnación St. Terrence Parish y la combinación de Renew My Church. Y lo que es una gran oportunidad de servicio. Servicio en el sentido de que estamos serviendo los que son underservados y en necesidad. Haciendo es un gran parte de nuestras vidas, especialmente en la vida de hoy. Es va a ser hot, humid, y para aquellos que no tienen lo que no tienen, lo que ellos deem como luxuries, que nos take por granted. Take for granted, we walk into a nice, cool, air-conditioned house. And therefore, these frames that we build, and we've done this for five years at various parishes and our groupings, have really been a very, I think, a humbling experience for all of us involved to help those we may never see, but know that we're helping God's people who Jesus has taught us to help throughout his gospel. Familias que necesitan las viviendas presentan sus solicitudes a habitat for humanity local. Este es verdaderamente una bendición de Dios que tiene a los voluntarios que dan de su tiempo dones y talentos con el fin de ayudar a las familias que tanto necesitan un hogar. St. George fue el primero en 2019 y yo me uní en el rol de hospitalidad en 2021. Para más información, visiten la página web. Este proyecto es una oportunidad para que las familias de su iglesia se unan a una buena causa y ayuden a las familias que necesitan un hogar. I think the integration of the volunteers to be here is just phenomenal. I think, again, too, it really extends just out of our parishes that we know, but it's also that community. It's a unity within that word community that we continue to build. And that's part of what this is about, is community building and obviously with the main goal of helping those that are in need. But from the perspective of the God-given talents of those who have carpentry experience and home-building experience to those who are just novices that want to serve, but are able to open their hearts and minds to new gifts that they can build, but also build along with others. But basically, the gathering of one another in unity to help those in need. Me siento muy contenta de poder contribuir de mis talentos para ayudar a esta gran causa. Y realmente todas estas personas se unen y están muy contentos de venir aquí. Desafortunadamente, el año pasado y este año ha estado demasiado caliente, pero siempre están aquí, están contentos, aunque están sude y sude, pero todo va bien. La armonía que existe es fabulosa y pues estamos aquí porque Dios nos manda hacer este proyecto para las personas que necesitan sus casas y su ayuda. Y pues es, you know, es algo inolvidable y que podemos llenar el corazón de que estamos haciendo algo muy bueno. Eso es todo por esta edición de La Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Espero que disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!